Bueno chicos, estamos en un nuevo vídeo, estamos en Vortex 9 se llama, creo, lo he descubierto en la Store, he jugado el tutorial y he dicho Oye, esto tiene pinta de que esté guapa, es decir, he mirado también un poquito la Store y un poquito como es el juego y me ha gustado Así que digo, bueno, voy a traer una partida o dos al canal, simplemente para que la gente lo vea, porque me gusta traer juegos diferentes Muy de vez en cuando, muy poquito, o sea, casi siempre subo Pixel Man Pero a veces digo, voy a probar algún juego, voy a jugarlo, lo voy a subir para ver si algún suscriptor mío dice Oye, pues me gusta y se lo descarga simplemente, por si tenéis algo así, os podéis viciar algo más, que estaría guapo Pero bueno, el caso no es publicidad chicos, en serio, si fuera publicidad, pues sería publicidad evidentemente, pero no es No es, simplemente lo he visto en la Store Vale, os comento, es de pistolas evidentemente, todo en esta vida es de pistolas, de batallas, de matar enemigos siempre Últimamente en los videojuegos, no hay nada nuevo, ¿vale? Pero bueno, fijaos, vamos a ver un poquito lo que es el personaje Entonces puedes elegir un chico o una chica Yo me he elegido la chica porque se parecía a Jinx, le quiero poner el pelo azul, bueno Así que, bueno, fijaos, atentos a las armas Tenemos ucis, o sea, metralletas chiquititas, que están bastante, mira, esta la quiero yo, por cierto Tenemos lanzagranadas A mí lo que me ha gustado son las armas, tío Le veo un potencial chulo al juego, ¿eh? Si no, no lo estaría subiendo, mira, 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 mira que chulo, mira Fijaos en el francotirador, en gráficos está chulo, tío Fijaos en estas armas principales Fijaos que, mira, ahí está, es de una Game Boy Hostia, tío, esto es muy típico de, de... Esto debería estar en Pixel Gun, ¿no creéis? Le pega mucho Pero bueno, luego tenemos también las armas de estas Mira, una lanzadora de ketchup, por ejemplo Bien, luego tenemos cuchillos, incluso de Navidad Bastante chulo Y tenemos luego también, chicos, diferentes caras A mí lo que me gusta es que se desbloquean con niveles No con dinero, fijaos Algunas sí, pero son monedas del juego Que puedes ir ganando, jugando, ¿veis? ¿Veis? Yo ya tengo mil y pico y solo con un tutorial Imaginaos con todo lo demás No, lo veo bastante guapo, chicos La personalización, el pelo también Personalización del personaje, la ropa La parte de abajo, la parte de arriba, las gafas Todo se le puede personalizar Y está bastante chulo, chicos Así que vamos a jugar A ver, duelo a muerte, captura o violencia Eh... No sé, batalla por equipos Violencia sería todos contra todos Vale, vamos a ir a darle todos contra todos Por un momentito, chicos Porque... ¡Hola! Esto no lo he visto yo Me gusta un momento, un momento, un momento Vamos a hacer una cosa Vamos a poner los... A ver, esto de aquí Eh... Aquí Ya me están disparando a alguien Porque estos no son bots, chicos Son gente real Atentos Le puedo disparar yo porque va a un automático Se le puede quitar el automático Y hacer que tú dispares, ¿vale, chicos? Pero no sé cómo se hace Mira, mira qué guapo, tío Me mola Vale, a ver Os comento, el juego, chicos Es como una especie de... Está como en beta, creo Aunque el manejo está bastante chulo Fijaos cómo corre ¿Veis? Puedo apuntar con este botón Y puedo disparar con el otro A ver Sí, disparamos Aunque, evidentemente Mira, mira, mira Mira cómo disparo desde aquí Es que tengo una uzi O sea, una uzi no Una subfusil Por lo tanto, chicos No es tan fácil, ¿vale? Disparar de lejos ¡Hostia! Joder, que me matan Vale, de momento voy ganando yo De momento voy ganando yo A mí lo que me gustaría ¿Sabes lo que es, chicos? Quitar el automático Es lo único que me gustaría ¿Veis? Aquí se ve la repetición Te puedes curar también Tienes como pociones Me gustaría quitar el automático No sé cómo se quita, la verdad No te voy a mentir tampoco, ¿eh, chicos? Mátala, mátala Ahí estamos Me gusta cuando matas a alguien Que es como que te dan los puntos El juego está bastante divertido, chicos Yo siempre os traigo juegos Que a mí me pueden llegar a gustar Y siempre que os traigo algún juego Os puede llegar a gustar a vosotros también O puede que no ¿Me entendáis? Pero, bueno Yo lo traigo por si acaso, macho No se pierde nada en intentarlo Estoy jugando, chicos Ahora mismo con todos Contra todos, ¿vale? A veces se ha quedado pillado, ¿no? A tanto que lanzamos una granada para allá Vamos por aquí Si se queda pillado no es culpa mía, chicos Será por el wifi, tío Espero que... Un momento, que no Que quiero seguir disparando A ver Matamos a este Ojo de macho Dispara y carga, macho Mátalo Ahí estamos Cien puntos Una pregunta ¿Quién ganará? ¡Hostia! Alguien ha matado con la granada, ¿eh? Aquel ya ha perdido la conexión, seguramente Se ha perdido la conexión, chicos ¡Hostia! Me matan a mí ¿Quién va ganando? O sea Se ha pillado la armadura Se ha pillado la armadura ya, tío Oh, qué chulo, macho Ya se ha pillado la ropa La chula La que te puedes pillar tú también Mira, mira a esta gente Mira a esta gente Mira cómo le ha robado la kira Un inútil Este tiene... Por cierto Bueno, aquí le vamos a lanzar una granada Porque este tío tiene como... Toma Toma Joder, macho La pistola por cierto Me mola mucho Fijaos la pistola Lo que hace Dispara bastante guapo, tío Joder, que me emociono Mira, mira Pa, 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 pa Y luego Pa, 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 pa Hostia Este tiene muchísima armadura Este ha metido... Este ha metido horas, ¿eh? Este está jugando bastante, chicos O sea, no se moría, literal Eso es imposible Mira, mira, mira Hostia, no se muere ese Vale No, tío, no Hay muchísima gente Hostia ¿Hay un tío con la cara de perro? ¿Desde cuándo puedes tener un perro? Mira ahí Un lobo, una skin de lobo ¿Desde cuándo, macho? Me han tirado una granada, por cierto Chicos Ahora fuera de coñas ¿Se puede tener un lobo? Una skin Mira, mira, mira Lo leo está ahí Es una skin de lobo o algo, tío Mira, lo leo Es como una especie de... De lobo ¿Ese quién es? ¿Por qué se puede tener un lobo en el juego? Mira, mira Mira cómo apunto Y cómo me agacho a posta, chicos Para que no... ¿Veis? Cómo me agacho para que... Joder, mira Qué bueno soy El lobo tiene que morir Eh, chst Aquí me estaba disparando por ahí arriba Ah, y por cierto, chicos Las granadas son... Se quitan O sea, no sé cómo explicarlo Las granadas, ¿veis? Estoy lanzando granadas Mira, pum Uy, si te... Hostia, me puedo curar A ver, un momento Mira qué guapo Cómo te curas, tío El manejo está bastante guapo, chicos Cuando te acostumbras, eh Matamos a ese Que yo no lo he matado Una asistencia Perfecto Por aquí no hay nadie Vamos a ir por allí Pam, 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 pam Uy, mía, cómo me gusta disparar Pam, 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 pam Es que hay un poquito como de wifi O sea, hay un poquito como de... De... No de lag, sino algo raro Pero se puede jugar, chicos De todas formas El juego está en prueba Seguramente Está en beta Esto lo terminarán mejorando Y haciendo de todo, tío Actualizando Mira, hay una chica enfermera Robot O algo así O sea, que puedes tener diferentes cositas Luego puedes ver un vídeo Para que se te multiplique el dinero Por si quieres ver dinero Por si quieres tener más... Más... Más dinerito Pero mira, fijaos Llegando al nivel Y acabo de llegar al nivel 3 Me desbloquea un nuevo cuchillo Que en este caso es una espada Luego desbloqueas una metrallita O espérate un momento Todos los desbloquea jugando Madre mía, ya podría aprender Pixel Gun, eh Casi todos los desbloquea jugando Todas las cosas chulas que hay Vale Tenemos también misiones Acabamos de pillar una Que sería abriendo una cajita Vemos una cajita Y nos dan 400 más Y fijaos Por aquí tenemos... Mira, juega tres batallas Y nos dan 200 más ¿Veis? Aquí hay más misioncitas Luego tenemos las diarias Reclamamos esta Que son dinerito ¿Veis? Están bastante cosillas Puedes comprar armas nuevas Y todo, tío Luego tenemos una caja nueva Atentos a lo que nos dan Dinerito Bueno, pues esto como siempre, ¿vale? Todavía no tiene suficientes cosas el juego Mira, tres Si hacemos tres batallas O dos más Nos darían 600 y 500 ¿Veis? Estas cosas me gustan, tío De ir pillando dinerito Y el dinero este de aquí sirve para... A ver si podemos pillarnos algo Por ejemplo, si vamos aquí También tenemos gafas Mirad, podéis pillarme las gafas estas de aquí Como el de Neo El de Matrix Digamos, mirad Las estrellitas en la gara Pendientes Tenemos una especie de barba mecánica Que esto no es como el de One Piece El malo Hostia, tío Un pico Esto está guapo Una mascarilla La podemos pillar ya, la mascarilla Si queremos Pero no me voy a gastar esa moneda Que parece importante, chicos Luego tenemos ropita Míralo Me puedo comprar esto si quiero O me puedo comprar esto Nada mal Luego el pantalones Fijaos, diferentes Pues bastante chulo, chicos ¿Cuánto vale esto, macho? Me gustan estas cosas a mí Mira, mira, mira Mira, cómo es un guomo Este... ¡Hostia! ¿Por qué han puesto la ropa de Jinx? Entonces sí que se puede tener a Jinx ¿Veis lo que decía? Solo falta cambiar el pelo de color Y ya está Que se cambia por aquí Qué guapo, tío Bueno, pues eso, chicos Que es un juego bastante... ¡Ah! Que hay más enemigos ¡Hostia! ¿Qué dices? Está el chico Pues si queréis elegir un chico Por supuesto Está la chica Está un robot Que puedes conseguir jugando Si farmeas bastante El perro Se lo ha comprado alguien ya Por eso yo había visto Algún husky por ahí O como se llame este perro Y mira Madre mía Qué chulo este Un conejo Mira esta chica Eh... Demonio, ¿no? A ver Alguien se ha comprado La enfermera Lul La enfermera Robot Hostia Mira la caja esta Ni tan mal, eh, chicos El juego está muy guapo, ¿vale? Simplemente quería traeros una partidita Para que vierais Por si os interesa Da igual No os interesa nada Aquí tenéis armas Por ejemplo Yo me podré comprar pronto esta Pero no me voy a comprar ninguna Voy a ahorrarme dinero Porque me van a regalar esta, chicos Ahí lo ponen Nivel 4 desbloqueas esta arma Y al nivel 7 desbloqueas esta Dios ¿Tendrá nivel? O sea, punto de mira Madre mía Qué guapo, tío Pues ya está, chicos Simplemente quería mostraros eso Yo querría jugar más Pero El vídeo se hace Se hace demasiado largo Yo quiero más, tío Está muy guapo, tío Así que nada Yo jugaré fuera de cámaras Para probarlo, chicos Desbloquearé una de las armas Así que nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao